¡Virgo! ¿Cómo están mis angelitos? Ya apareció la abuela que andaba extraviada. Ay, pero es que me dolía mi dedito y no podía escribir mis ángeles y como me ponga a hacerles el horóscopo. Sin escribir un guión, no quiero platicarles. Aquí me estoy 40 horas, mis ángeles, porque comienzo hablando de zapatos y termino hablando de cualquier otra cosa, de trenes, de perros, de ovnis, qué sé yo. Entonces, pues esa fue la razón por la que andaba un poquito ausente, pero ¿qué creen? Ya regresé. Y vamos a ver cómo me les va a ir este mes de julio 2022. Pues comienzo diciéndoles que este es un maravilloso mes para compartir con los amigos, con la familia. Creo que este mes, Virgo, necesita no solamente la proximidad de la familia y de los amigos. También necesitan aligerarse un poquito, mis ángeles. Hay que dejar de ser tan rígidos en la medida de lo posible. Claro está, porque ustedes son como son. Pero sí este mes de julio hay que darse permiso para disfrutar de los pequeños placeres de la vida, mis angelitos. Y por supuesto, de buena compañía. Ustedes son personas inteligentes, son personas realmente agradables. Así que este mes que la prioridad sea rodearse de personas que me los hagan felices. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es que tengan una muy buena actitud, que anden muy positivos. Y mis angelitos, si ustedes están positivos, todo es bueno este mes para ustedes. Yo no digo que no, de repente sí son un poquito malhumoradones, pero creo que Virgo es uno de los signos más inteligentes del Zodíaco. Y lo que son las conversaciones con Virgo, ya saben, una buena charla sabrosa con una tacita de café o una copita de vino, de verdad que son muy, pero muy agradables. La compañía de un Virgo siempre es agradable. Así que no se limiten, mis ángeles, ni limiten a esas personas que los rodean y compartan un poquito de su tiempo con una humeante taza de café o con una copa con un buen vinito. Porque créanme, mis angelitos, que lo mejor de una taza de café o de una copita de un buen vino o un mezcalito o un tequila, sin duda es una buena charla con Virgo. Así de sencillo, mis ángeles, platicar con ustedes realmente es agradable. Así que ya lo saben, vamos a agarrar el teléfono y hay que llamar a esos amigos o a la familia para reunirnos y pues un poquito de sonrisa, no me les va a caer nada mal este mes. Y sí, ya sé que estás muy ocupado, que tienes que trabajar y es que luego debes aquí, debes allá, pero déjame decirte que julio es un mes fantástico para salir de la rutina, de que le cambies un poquito y hagas cosas diferentes, ya sea que te tomes los fines de semana para hacer cosas que te agraden o que programes unas pequeñas vacaciones si es que tienes la liquidez para poner esa mente a descansar. Porque Virgo, de verdad, necesito un descanso. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, mis ángeles, estamos en verano, en el verano todos estamos distraídos, un poquito aletargados y bueno, tomando en cuenta que Virgo es muy organizado. No, 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 no me refiero ni a su cuarto, ni a su cocina, ni a su casa. Me refiero a todo lo que son negocios, a su vida profesional, a eso es a lo que me estoy refiriendo. También en la personal suelen ser organizados, pero luego de repente me dicen, abuela, es que yo tengo un hijo Virgo y deberías de entrar a ver su cuarto. Abuela, mi esposa es Virgo y deberías de ver qué desorden hay en casa. Esto es otro tema, pero de que Virgo es muy organizado con algunas cosas, esto que ni qué. Aquí el problema es que la gente no va a traer la misma urgencia, ni va a querer que todo marche como relojito. Y aquí Virgo va a tener que armarse de paciencia y no solamente Virgo, ya por ahí lo había comentado en otros signos, también Virgo, Tauro y Capricornio, los tres hermanitos de tierra, son los que van a tener más este problema. ¿Por qué? Porque no les gusta la irresponsabilidad. Y este mes esto de que la gente no quiera cumplir con su trabajo o por el trabajo que le están pagando, puede hacer que a ustedes les salga humo por las orejas. El consejo, si no les afecta, que no les importen, mis ángeles. Y si hablamos del trabajo, pues aquí más vale que entendamos que los enemigos en el trabajo no son buenos. Y vamos a tratar de hacer alguna otra cosa en lo que está listo, lo que encargamos, pero nada de enojarnos ni de perder el control. Este mes de julio más vale que nos tomemos las cosas con mucha calma y que entendamos que la perfección no existe, mis ángeles. Así que cuidadito con forzar situaciones, dense su tiempo y tómense todo con calma este mes y van a ver cómo las cosas salen bastante bien. Y bueno, en el amor para los casados. Bueno, mis ángelitos de Virgo, este mes de julio, si no tratan de buscar una perfección inexistente con sus parejas, van a tener un mes bastante agradable. Julio es un mes perfecto para animar asperezas, para buscar reconciliaciones, sobre todo si las cosas no han ido muy bien. Hemos tenido dos años difíciles, demasiada convivencia, poco dinero, aumento en nuestros créditos. No sé, no ha sido un tiempo difícil. Y esto en muchos hogares ha creado un ambiente de mucha tensión. De hecho, creo que he recibido demasiados correos de Virgos que están tratando de levantar una relación en la que ya francamente no se puede hacer nada. Otros que acaban de salir de una relación y otros que están intentando lidiar con los problemas todavía dentro del hogar. Así que esto, mis ángelitos, que no me les tome de que, ay, Dios mío, es que a mí todo me pasa. No, en general creo que a Virgo me los ha golpeado mucho este asunto de las parejas que los dejan o que se van, o ustedes mismos, que ya sienten que la pareja que tienen no va al mismo ritmo que ustedes y deciden, pues, estar más bien solos que mal acompañados. Sin embargo, sin importar de qué se trate la separación que han tenido o la que tienen en este momento empezando a darse, este mes es muy bueno para que se reconcilien, para que se disculpen, para que traten de salvar la relación si es que todavía les interesa. La gente de Virgo va a estar cariñosa, van a estar dispuestos a escuchar y aquí sí esto creo que hay que aprovecharlo porque generalmente Virgo, pues, no se crean que cede mucho, ¿eh? Virgo, si ya dijo que algo iba a hacer, así tiene que ser porque ya lo dijo, punto y final. Pero fíjense que este mes de julio sí van a andar un poquito más flexibles, van a estar dispuestos no solamente a escuchar, también a apoyar a sus parejas y a tratar de sacar adelante cualquier cosa que les estén pidiendo. Aquí, por supuesto, que vamos a tener que evitar exagerar las quejas y sobre todo, mis angelitos, nada de discutir. Recuerden que donde gritan dos, ninguno de los dos se entiende. En cambio, con los mimos, con las caricias, ya saben, con el buen tono de voz que tengan para poder hablar o que les hablen a ustedes, aquí sí exageren cuanto quieran y cuanto pueden. ¿Por qué, mis ángeles? Porque esto tarde o temprano va a regresar a ustedes. Entre mejor tratemos a las personas que están a nuestro alrededor este mes, es mejor el trato que vamos a recibir de los demás. Pero, porque ya saben que yo siempre tengo un pero, los virgos que anden por ahí de ojo alegre, cuidadito, porque se van a llevar amargas desilusiones. Y ya de paso, mis angelitos, problemas en casa porque me los van a cachar. Y si no los cachan a ustedes, van a cachar a la otra persona y van a hacer escándalos tras escándalos. A ustedes no les gustan los problemas, así que mejor si no los buscan. Entonces, mis angelitos, en julio, más vale que tratemos de portarnos bien porque esta vez, mis angelitos, podría no servir aquello de lo siento, mi amor, no va a volver a suceder. Es que yo no quería, pero me insistía la otra persona. Ese tipo de cosas puede ser que no les sirvan y terminen perdiendo lo más por lo menos. Así que muy atentos con las infidelidades. Y tengan presente aquello de que el que a hierro mata, a hierro muere. Y si engañan a ustedes, que no les extrañe, que también me los estén engañando. Y no me refiero a la pareja, ¿eh? Porque digo, si la pareja está a su lado, por algo se irá. Pero muchas veces las amantes o los amantes que agarramos tienen esa frase de uno pa'l gusto y otro pa'l gasto. Así que a tomar nota. Y bueno, ya por último para los casados. Aquí tienen esas caras. Alguien les tiene que advertir, mis angelitos. Fíjense que después del día 20, la gente de Virgo se va a sentir súper sexy. Y créanme que realmente se van a ver sexys. No es solamente que se vayan a sentir. Así que, mis angelitos, a gastarse toda esa sensualidad en casa y con sus parejas. En lugar de andarse metiendo en problemas, mejor a recuperar esa relación con su pareja. Cuiden su matrimonio, mis ángeles. A la larga vale la pena. Y en el amor para los solteros. Bueno, ustedes van a estar muy atrevidos. A pesar de que son un poquito tímidos, se van a soltar el pelo este mes, mis ángeles. Van a andar por ahí dispuestos a conquistar esos corazones que se les han negado. Y qué bueno, porque fíjense que esas personas que me les han dicho que no, es muy probable que este mes me les digan que sí. Y aquí más bien van a ser ustedes, los que después de una salida van a decir, uy, y pensar que anduve detrás de esta persona tanto tiempo. Y al final, pues no, no es tan agradable o no me gusta tanto. Ahora sí que los negados van a ser ustedes. Y esto es muy bueno tomando en cuenta lo que ya les dije de los casados. Sí, sí, eso que dije, que después del día 20 van a ser unas bombas de sensualidad. Y van a estar fluyendo maravillosamente con todas las personas. A la gente le va a gustar que ustedes estén cercas. Bueno, ¿qué quieren? Van a ser una agradable compañía. Qué bueno, ¿no? Por otro lado, mis angelitos, hay que tomar en cuenta que Mercurio, su planeta regente, va a estar listo para darle suerte prácticamente en todo. Pero muy especialmente en el terreno del amor. Ya que te va a estar ayudando maravillosamente a que te comuniques, a que seas capaz de transmitir no solamente tus ideas, tus emociones. Te va a ayudar a que te relaciones con otras personas. Si vas a tener unos encuentros muy agradables todo el mes de junio y, ¿por qué no? En una, vuelves a encontrar el amor. Por supuesto que esto va a ser a condición de que no andes por ahí buscando viejos amores. Porque esos, mis ángeles, si ya salieron de tu vida, déjalos donde están. Céntrate en los nuevos amores, en personas que sean diferentes. Así que déjate llevar por las nuevas emociones y enamórate de personas, no de recuerdos. Disfrútenme ese julio porque a los solteros vaya que me les va a ir bien. Pero ya saben, mis ángeles, lo que les vengo recomendando a todos los signos y lo que les dije en el intro. Avisen de qué va la salida. Y si ustedes empiezan a salir con alguien que les encanta, pues también tómense la molestia de preguntar a dónde van esas salidas para que luego no andemos con malos entendidos. Y en el tema del trabajo. Bueno, aquí Virgo va a tener que poner muchísima paciencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de tus compañeros de trabajo prácticamente van a estar ausentes. De cuerpo presente, pues sí, los vas a estar viendo físicamente, pues sí. Pero vamos a ver dónde están sus pensamientos. Van a andar todos en la playita, pensando en su casita, en la novia, qué sé yo. Es un mes donde la gente va a estar un poquito distraída. Y esto a Virgo realmente me le puede causar verdaderos ataques de cólera. ¿Por qué? Porque Virgo es responsable. A Virgo le gusta que si una persona va a trabajar, vaya realmente a eso, a trabajar. No a desayunar, a divertirse y a platicar y a fumarse el cigarrito en el baño. ¿Pero qué le vamos a hacer, Virgo? Este mes de julio la mayoría de la gente va a estar más lenta que de costumbre. Y por supuesto no va a ser el caso ni de Virgo ni de sus hermanitos, Tauro y Capricornio. Ustedes van a andar, pero sí como filo de navaja para el trabajo. Así que Virgo, como ya es costumbre, va a estar exigiendo rapidez y perfección, rapidito y bien hecho, por favor. Y por supuesto que las cosas de ustedes no van a querer que sean para más tarde, porque Virgo va a querer las cosas para allá. Y el querer dirigir a tus compañeros, el querer exigirles que hagan su trabajo, sí, sí, por ese por el que les están pagando. Fíjate que este mes a ti te puede meter en muchísimos problemas. Así que el consejo de la abuela es que te tomes tu tiempo para ocuparte de otras cosas en lo que tus compañeritos quieren hacer su trabajo. Y si no dependes de ellos para sacar el tuyo, pues entonces concéntrate en lo tuyo únicamente. Deja que cada quien haga lo que quiera hacer y tú a lo tuyo, Virgo. Porque de otra manera sí que puedes llegar a tener problemas con tus compañeros de trabajo, porque pueden decirte ellos que no eres el jefe o que estás tratando de decirles qué hacer, etcétera, etcétera. Y esto puede llevarte a algunos momentos desagradables, puedes tener momentos de mucha tensión y créeme que no es necesario. Tú este mes, Virgo, vas a estar muy dinámico, vas a estar muy activo y esto podría causar en un momento dado algo de tensión con tus compañeros. O sea, que tú quieras que el resto de las personas que trabajan contigo funcionen igual. Esto no va a suceder. Así que mentalízate y tómate las cosas con mucha calma en lo que respecta a tu trabajo. Por otro lado, Julio, Virgo, es un mes en el que puedes tener muchas oportunidades que has estado esperando. Pero debes estar muy atento para que no se te pase ninguna. Puede haber reuniones de trabajo que te pueden resultar también muy beneficiosas porque te vas a relacionar en el ámbito profesional. También es un muy buen mes para hacer relaciones profesionales justamente. Y esto no solamente va a aumentar tus contactos, también las oportunidades que puedas llegar a tener en el campo en el que estás trabajando. Pero si en este momento no tienes trabajo, este mes de Julio pues no va a ser definitivamente el mejor mes para buscar trabajo. Que no significa que no lo vayas a encontrar, hago la aclaración. De lo que se va a tratar es de que tengas oportunidades este mes de Julio. Así que no sería raro que tomes algún trabajo que no te llene del todo. Pero va a ser, pues digamos que momentáneo. Porque más adelante tendrás un mejor trabajo. No es lo mismo buscar trabajo cuando ya tenemos uno a no tener dinero ni trabajo, mis ángeles. Así que si me les sale algo, tómenlo. No me dejen pasar ninguna oportunidad porque por pequeñas que les parezcan esas oportunidades se pueden convertir a la larga en grandes oportunidades. Este mes de Julio aumenten sus contactos, aumenten las oportunidades en el terreno profesional. Traten de ser un poquito más sociables. Y no digan que no a nada, mis angelitos. Si se trata de cosas de trabajo, ustedes digan sí. Y ya por último, en la oficina vamos a tratar de evitar los rumores. Entonces, no prestemos oídos a gente chismosa, a esas personas que, pues lo único que tienen que decir y opinar es lo puro malo de los compañeros y de los jefes. De esta manera nos vamos a evitar que nos metan en chismes o que de repente nos demos cuenta que ya nos están haciendo una mala cara y no sabemos ni por qué. Alejarnos de los chismosos podría ser de gran ayuda. Por otro lado, el que no brinques la autoridad de tu jefe, esto también puede llegar a ser de mucha ayuda para ti este mes. Tu jefe lo más seguro es que ande un poquito, pues más enfadosillo que de costumbre más demandante. Trata de tener tus cosas a tiempo, no acumules trabajo. Y si de lo que se trata es de tomar decisiones, deja que tu jefe tome esas decisiones para que evites que caiga responsabilidad sobre ti, que te pueda causar problemas por errores de terceros. Así que mucho ojo en la oficina. Y bueno, si llevas calma, si no te menojas, tampoco vas a sentir julio, va a ser un mes que se va a pasar rápido. En cuestión profesional, no te va a faltar trabajo, no te va a faltar las oportunidades. Así que a pisar fuerte y afianzarnos, porque este mes va a ser muy bueno para ti. En el tema del dinero. Bueno, aquí creo que sería muy bueno que programes tus gastos. Trata de ingeniártelas para que salgas de vacaciones y puedes, aunque sea un fin de semana. Tu mente y tu cuerpo te lo van a agradecer lo que no te imaginas. La segunda quincena de julio podrían arreglarse algunos problemas que has venido arrastrando, porque puede llegar un poquito de más dinerito. Sin embargo, esto vas a tener que administrarlo. Hay que darle prioridad a las facturas y a tus obligaciones. Trata, Virgo, de disminuir un poquito tus deudas en la medida de lo posible y nada de tomar créditos. Julio es pésimo para agarrar créditos. Si tienes algo que pagar, trata de que sea de contado o junta tu dinerito aparte, pero nada de meterte en créditos. Y bueno, si no te queda de otra, porque ya tienes algún compromiso, lee cuidadosamente las letras chiquitas y platica con tu vendedor de todas las dudas que tengas, para que después no andemos con que es que no me dijeron ni es que me engañaron. Por otro lado, julio es un muy mal mes para prestar dinero. Lo más seguro es que el dinero que prestes no regrese. Y en caso de que regrese, va a ser después de un par de muy buenos pleitos. Ahórrate estas cosas y mejor no prestar si no tienes la seguridad de que no vas a batallar para cobrarlo. Virgo, el dinero va a fluir este mes. No te digo que te va a sobrar, pero tampoco te va a faltar. Simplemente asegúrate de no malgastar tu poco dinero y de no hacer préstamos que de antemano sabes que no regresarán. Así que mucho ojo con el tema del dinero este mes. En el tema de la salud. Bueno, Virgo, este es un muy buen mes para Virgo. Vas a estar dinámico, vas a estar activo y de muy buen humor la mayor parte del tiempo. Sin embargo, cuidar, comer correctamente te va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque podrías tener algunos problemas intestinales, algunos problemas de gastritis. Trata de comer saludable y evita lo que tú de antemano sabes que te hace daño. Pero más que nada este mes trata de despejar tu mente. De regalarte un descanso, aunque sea de un fin de semana. Una persona que descansa, Virgo, créeme que funciona mejor que otra que solamente se dedica a trabajar sin ningún tipo de distracción. Así que si quieres una buena salud, descansa, come tus horas. Trata de comer cosas saludables en la medida de lo posible, claro está. Y sonríe más. Te aseguro que tendrás un mes de julio bastante agradable en el tema de la salud. Y bueno, en el tema de la familia. Mis angelitos, con la familia sí que se adecinan reproches y problemas familiares en los que el consejo de la abuela va a hacer que te mantengas neutral. Sí, yo sé que te pido prácticamente un imposible porque a ti no te gusta ver pelear a tu familia. Pero yo creo que el tomar partido te va a llevar a meterte en muchísimos problemas. Que puedes intervenir, claro que lo puedes hacer, pero para conciliar sin tomar partido por nadie. Ya si tú quieres ya que pase el problema, servir de puente para que tus familiares se arreglen y hagan las paces, esa ya será otra cosa, pero nada de tomar partido con nadie. Porque si no al rato tú eres el que vas a tener los problemas y tus familiares se van a arreglar. Por otro lado, las exigencias con tus amistades podrían llevarte a tener pequeños pleitos que pueden fracturar tu amistad. Evita los conflictos con tus amigos en el entendido de que todos somos y pensamos diferente, Virgo. Y eso fíjate que yo creo que es lo lindo de tener amistades, poder intercambiar puntos de vista diferentes a los nuestros. Pero a Virgo este mes de julio esto tal vez no le haga mucha gracia. Porque no solamente te pueden sacar de control con tonterías que te digan o con críticas. Porque también para las críticas no vas a estar de muy buen humor. Así que si tienes amistades muy tóxicas, mejor si te alejas de esas personas. Y bueno, del resto, de la familia o de las amistades, pues tómate las cosas con filosofía. Este mes, Virgo, hay que ser flexibles no solamente con la pareja, también con tus amigos y con tu familia. Trata de no entrar en discusiones por tonterías y sobre todo no discutas por cosas que no tienen sentido. Por otro lado, no estaría nada de mal que no fueras tan crítico, que este mes trates de no ser un juez implacable. Y bueno, si en un momento dado alguien te pide tu consejo, da esos consejos tan maravillosos que sabes dar. Porque hay que tomar en cuenta que tú piensas en todos los escenarios. Así que cuando un Virgo nos aconseja, generalmente es un buen consejo. Pero si no se te pide el consejo, calladito. Recuerda lo que siempre les digo, ¿eh? Consejo no pedido ofende. Así que mucho cuidado también con andar dando consejos no pedidos. Mis angelitos de Virgo, rodense de gente positiva, aléjense de la gente negativa. Este mes créanme que puede ser de avance si ustedes están con la gente correcta. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con Virgo. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis ángeles, si les gustó el video, no se vayan sin regalarme un like. Esos son para ustedes gratis y a mí me ayudan bastante. Por otro lado, si quieren ayudar más a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y bueno, 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 si no están suscritos a mi canal y quieren tener una abuela virtual súper mal quedada, suscríbanse que yo sé que les va a gustar este canal. Pero bueno, mis angelitos, ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.